Es el último muchachos de la banda, vámonos con ese solecito, el corazón que alegra el corazón Es el último toro de Rancho el Contrero, el último toro que parque y el capotea Los adictos al peligro, vámonos Hermano Bonino, 21 peleas de gallos En Cuarta Puebla, 22 y 23, toro de a caballo, chilate de toros bravos Y muchos toros de la gana Por supuesto, mañana siguen los toros de la gana, vénganse Traen ganse a los caballos, al cañadito de Pichel, como viera la azotar ¡Párense, a ver lo que estaba aquí! ¡Párense! ¡Es el último! ¡Es el último toro! ¡Pachoncito, pachoncito por tanto frío! ¡Es el último toro, Alejandro Pastrana! ¡Ah, aquí está este toro! ¡Aquí está el último toro! ¡En ese rayo cabos negro! ¡Alejandro Pastrana! ¡Pero aquí está Cristo! ¡Ay, a la Cristo! ¡Ahora, ahora, adictos al peligro! ¡Aquí está! ¡Aquí está el último toro de la jugada! ¡El último toro! ¡Pachoncito! ¡Y bien lo trabaja! ¡Alejandro Pastrana! ¡Aquí está el último toro! ¡Aquí está el último toro! ¡Aquí está, aquí está, aquí está! ¡Bonito lazo! ¡Bonito lazo! ¡Sí, señor! ¡El pescuezo! ¡Bien! ¡A corte el papo de la cabeza! ¡A corte el papo de la cabeza, muchachos! ¡Aquí está el último toro! ¡Aquí está el último toro! ¡Aquí está el último toro rebelde! ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Aquí viene Alejandro Pastrana en el mando de la cabeza! ¡Y acuérdense, muchachos! ¡De caballo! ¡El que lleva el mando de cabeza siempre se va a respetar! ¡Hola, chicos! ¡Oh, le va, le va, le va, le va! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Voy Frisco! ¡Ahora Pastrana machuca la vuelta! ¡Aquí está Adrián Valero! ¡Lleva, lleva, la vuelta en la cabeza de la silla, muchachos de caballo! ¡Cuidado! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡No se les haga bolas en el crudo! ¡Baja, Baraja! ¡Aquí está Alejandro Pastrana y vuelve a tomar el mando de la cabeza! ¡Ahora mi compa grita! ¡Ahora mi compas grita! ¡Ahora mi compas grita! ¡Ahora suena Boleto! ¡Ahora mi compas grita! ¡Los doros le roncho el patrera! ¡Volos doros! La machuque de muertas y arrastrele, vaya el toro, vaya el toro, vaya el toro, aquí está Alejandro Pastrana en el rato de la cabeza, trabajando en este toro, difícil que apresquen los cuartos traseros, mas no imposible, ánimo, ánimo Pastrana, vaya el toro, vaya manera de jalar rietas, y sigue el baile, no se vayan, que 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 sigue el baile, no se vayan, queija el toro, vaya el toro, vaya el toro, por favor, ¡Vámonos! ¡Hola muchachos de caballo! ¡Búsquenle, búsquenle! ¡Los cuartos traseros! ¡Vámonos allá afuera muchachos! ¡Cuidado gringo! ¡Vámonos allá afuera muchachos! ¡Ahora sí! ¡Ahí es cuando muchachos! ¡Búsquenle, búsquenle, búsquenle! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Qué hable, bolsillo! ¡Qué hable, bolsillo muchachos! ¡Quítenle las puertas! ¡Quítenle las puertas! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, papaya de Zedaya! ¡Vámonos allá afuera! ¡Vámonos allá afuera! ¡Cuidado! ¡Cuidado muchachos de caballo que les puede afectar sus bestias! ¡Aquí está Adrián Valero! ¡Aquí está Adrián Valero! ¡Vámonos allá afuera! ¡Aquí está Adrián Valero! Andele Cristo Eche el otro lazo de la cabeza Ese la subbueno, ese la subbueno Ese la subbueno de los cuernos Ay, está así señor, rindió, rindió, rindió Ya cayó